Marcelino García Toral afronta su segunda etapa como entrenador del Villarreal Club de Fútbol. Mediterráneo le ha hecho una entrevista en exclusiva para conocer sus sensaciones en este nuevo reto. Los entrenadores siempre tenemos retos complicados. Lo importante es que si lo he aceptado es porque creo que vengo a un muy buen equipo, donde he sido feliz, donde sé cómo se trabaja y donde también con esos números creemos en la plantilla actual que tiene el Villarreal. Tenemos que intentar modificar la dinámica del equipo que no es buena. Los números dicen, y ya con un tercio prácticamente de competición que tenemos que rectificar. Y eso es donde nos tenemos que poner y fijar toda nuestra atención. Luego, si somos capaces, que estoy convencido de que sí, de modificar esta dinámica, ya tendremos tiempo a pensar y planificar el futuro. Pero ahora lo inmediato es lo importante. A ver, yo creo que en los conceptos y que considero valores principales a nivel personal y profesional, soy prácticamente el mismo. Porque siempre he intentado conducirme a través de aquellos valores que considero prioritarios en las relaciones humanas. Y a nivel profesional también soy el mismo en cuanto al concepto de honestidad, dedicación, ilusión, humildad, ambición. En eso soy el mismo. Quizás ahora tienes más experiencia. A la hora de resolver determinadas situaciones que antes podía ser, entre comillas, más explosivo, ahora puedo ser un poco más moderado. Pero a la hora de afrontar problemas e intentar solucionarlos, y en aquello que, repito, consideramos básico, creo que soy el mismo. Hombre, hay un dato que ya es especial, que es donde más tiempo he estado. Con diferencia, ¿no? Entonces, claro, si en otros sitios estás dos años, o dos años y un poco, que estuve en Valencia, y aquí estoy casi cuatro. Además, bueno, pues el Villarreal es un club pequeño en cuanto a relaciones humanas, grande en cuanto a entidad. Y luego, pues, he tenido mucha afinidad personal y profesional con las personas que lo dirigen. Entonces, bueno, pues hay un momento puntual de desacuerdo, pero hubo muchos buenos momentos de relaciones humanas y profesionales. Entonces, al final, pues, con el paso del tiempo, no al final, sino con el paso del tiempo, ¿qué queda? ¿Qué te queda? ¿Qué te vuelve? Pues te vuelve esa relación profesional y esa afinidad. Si hay buena relación personal, es porque hay afinidad. Y eso es lo que he sentido en nuestra relación aquí durante esos casi cuatro años. Yo creo que después de un desencuentro, en poco tiempo, hubo un acercamiento. Siempre que hay el acercamiento, que es el primer paso, luego, pues, los procesos tienden a la normalidad. Y que, es lo que te decía anteriormente, ¿no? Tienden a la normalidad. Luego, pues, hubo hechos puntuales y que uno aprecia, pues, como el comportamiento, la sensación de cariño, de interés que se demostraron cuando yo tuve el accidente, pues, ya fue el siguiente paso, ¿no? Yo, para mí, la profesión, cuando eres entrenador, relación de entrenador, dirigente, siempre desgasta. Pero, para mí, es muy importante las relaciones humanas. Y por eso, aquí, el sentido, en ese apartado, no única y exclusivamente, hubo también otros sitios donde he estado muy bien. Muy bien. Por ejemplo, las dos últimas experiencias en Valencia, con una parte, con otra, es obvio que no. Y en Bilbao, con todos, pues, fue igual que aquí, ¿no? Bueno, ahora estamos en un proceso diferente. Es indudable que Unai estuvo aquí unos años maravillosos, unos años completos, más, dos fueron completos, ¿no? Más, luego, cuando se decidió que se iba a ir, pues, fueron muy buenos. No sé, la idea de establecer comparaciones, son momentos, y yo, pues, llego aquí en un 13, un 13 de noviembre. Es diferente a un proceso cuando se empieza. Luego, pues, también los momentos, las plantillas. En el fútbol es difícil establecer comparaciones basándonos en igualdad de situaciones, ¿no? Ahora, pues, mira, nos toca resolver, nos toca compararnos. Y ojalá, ojalá, pues, seamos capaces de repetir éxitos de Unai. Y si somos capaces de repetir lo que nosotros, o con nosotros, pues, bueno, se logró, también estaría contento, ¿no? Porque, bueno, es meterse en Champions. Y no estaría mal. Pero ahora tenemos que pensar, repito una vez más, soy un poco reiterativo y monótono, pero tenemos que pensar en el presente, no podemos alargar la vista más allá. Yo creo que hay que ser conscientes de que si yo soy el tercer entrenador en cuatro meses, la responsabilidad, y aquí sí, digo culpabilidad, no solo de entrenador. Yo no vine aquí para hacer limpia ni para nada. Es un proceso posterior en el que, bueno, pues, si somos una de las plantillas o estamos por encima de la media en cuanto a media de edad, pues, bueno, pues el club establecerá si debe haber una reconstrucción de esa plantilla. Pero, repito, que ese no es el pensamiento que ahora tenemos en nuestra mente. Nuestra mente está en buscar soluciones, y no culpables, sino soluciones, para encarar este presente y futuro de una forma diferente. A ver, no es inamovible el 4-4-2. De hecho, igual hacemos variantes. Tenemos que darle una vuelta. No es inamovible, ¿no? Ahora estamos en plena temporada, y los jugadores se tienen que adaptar a nuestra idea, pero nosotros también tenemos que adaptarnos a los jugadores que tenemos. Y intentaremos que ellos se encuentren cómodos. Yo creo que en algunos apartados del juego ellos se encontraban cómodos. Y hay otros en los que tenemos que mejorar, porque los datos, así lo dicen. Ahí, bueno, pues si somos, estamos en la cola en cuanto a goles recibidos y oportunidades que concedemos al rival, pues eso tenemos que cambiarlo. Tenemos que modificarlo porque puede ser, es una parte importante de que el Villarreal sume pocas victorias. Entonces, bueno, pues eso tenemos que atacarlo rápidamente e intentar ponerle solución. En el apartado ofensivo, el equipo también puede mejorar, porque siempre se puede mejorar, pero los números ofensivos, si hubiéramos tenido los números correctos en el apartado defensivo, en la clasificación, pues seguro que hubiera sido muy diferente a la actual. Es un jugador de un nivel altísimo. Con nosotros era un futbolista en constante evolución, así lo indican los datos. El jugó muchos partidos, cuando llegamos aquí, pues ya jugó en esa primera temporada, creo que, sí, si tuvimos 19 partidos, creo que intervino en 14, más de 10 me parece que fue titular. Luego, pues se optó por una cesión, que creo que le vino muy bien, demostró su capacidad. Luego vino aquí otra vez, jugó más de 30 partidos, metió creo que próximo a la semana, 15 goles, no recuerdo los datos exactamente. Bueno, después, ¿qué sucedió? Pues que él quiso también mejorar. Yo tampoco le pude ofrecer la titularidad, no era capaz de decirle que iba a ser titular. Se optó, él optó, optamos entre todos, porque fuera al español, le sirvió de crecimiento, el rendimiento ahí fue muy alto, vino aquí. Y sí, es una pena, estas dos últimas temporadas, el cúmulo de lesiones que tuvo, porque siendo un jugador determinante, que lo es absolutamente en el Villarreal Internacional, pues a su mejor nivel, es un futbolista muy, muy, muy importante. Yo creo que lo principal, el principal valor son ellos mismos. Nosotros intentamos ponerles las herramientas y convencerlos de cuál es el camino. Pero si ellos tienen talento y quieren desarrollar y ser competitivos, ambiciosos y ganadores, eso es lo principal. Y entonces, pues Dani es un grandísimo futbolista, al cual conocemos muy bien. Con nosotros ofreció un rendimiento extraordinario. Y lo que tenemos es que intentar que logres el máximo rendimiento. Pero que también aquí, yo creo que con Nai lo tuvo. Y ahora, ¿qué pasa ahora? Pues que últimamente, ¿de qué nos estamos acordando? Bueno, estamos acordando de que a lo mejor, como estos jugadores tuvieron tanta influencia en el juego y un rendimiento tan alto, pues ahora el equipo, a nivel colectivo, disminuye el rendimiento. Y estos jugadores también. Bien, porque yo no conozco, la verdad, futbolistas que destaquen cuando el equipo no tiene ni el funcionamiento, ni los resultados pretendidos. Bueno, sí, hay dos jugadores que cuando un equipo va muy mal, pueden destacar. El portero, porque le tiran mucho, y entonces suele parar. Y el delantero, que de vez en cuando, pues mete goles. Pero el resto, seguro, seguro, en el 90% de los casos, y dirían el 100%, disminuyen su rendimiento. Yo primero no voy a hacer valoraciones de lo que ha pasado. No me gusta, no tengo argumentos para hacerlo. Y creo que si algo debemos, debo de ser, lo primero es respetuoso, con las actitudes de cada uno de los jugadores que haya mostrado y han sido buenas o menos buenas. Ahora, sí somos responsables nosotros de actitudes y rendimiento. Y lo que intentaremos es trabajar para que su rendimiento sea el mejor y tener las relaciones y fomentar las relaciones individuales y grupales para que las decisiones de cada uno de los futbolistas nos lleven a la unión, compromiso, solidaridad y respeto. Yo nunca le he preguntado al preparador físico cuánto pesa un futbolista o si están los niveles de grasa para decidir su alineación. El rendimiento viene marcado por cómo desarrollas las funciones en el terreno de juego durante 90 minutos. Nosotros, Rubén Isma y yo, con Isma llevo trabajando 20 años, hizo en junio. Es decir, llevamos para 21 años y con Rubén llevamos trabajando 18. Si no tienes una confianza absoluta en ellos, la relación no es durante tanto tiempo. No somos muchos los cuerpos técnicos que mantenemos o que nos mantenemos unidos juntos durante tanto tiempo. Entonces, si el preparador físico considera que una de las variables importantes en el rendimiento es los niveles de grasa, porque así científicamente se demuestra, pues Marcelino, como máximo responsable, va a apoyar absolutamente. Y si dice que hay que hacer 20 carreras de 100 metros, que yo no tengo ni idea, pues yo no le digo, no las vamos a hacer porque yo voy a hacer otra cosa. Creo que la idea es optimizar el rendimiento individual y eso viene a través de controlar las cargas, controlar los volúmenes, pues tener un cierto control sobre la nutrición y niveles de grasa. Porque todo eso, según me explica a mí, pues hace que el rendimiento sea mejor, que la prevención de lesiones sea más alta y que ese rendimiento mejor también sea más duradero. Cuando juguemos en el estadio de la cerámica, nuestro público se emociona. Si nuestro público se emociona es que estamos jugando bien. Y si no estamos jugando perfecto es que al menos estamos teniendo un nivel de intensidad, de actitud, de pasión en cada acción. Y la grada va a aceptar lo uno y lo otro. Si se juntan ambos, si se junta la calidad en el juego y luego pues unos argumentos a nivel de expresión y físicos, pues la gente se apasiona. Yo creo que en líneas generales somos nosotros los profesionales en los que tenemos que dar el primer paso y luego que la afición nos siga. Pero también es verdad que en esta situación de dificultad, el que la grada nos apoye, tanto a los jóvenes como a los menos jóvenes, es importante. Estamos ahora, pues el Villaveal, pues si ha ganado solamente un partido en casa, pues sabemos que hemos hecho disfrutar muy poco a nuestra afición. Bueno, pues yo sí que le pediría a la afición que apoye a todos los jugadores durante el tiempo que se juega. Y luego, pues si al final no está satisfecha de lo que ha visto, pues que exteriorice su sentimiento. Ahora necesitamos apoyo. Pero también nosotros nos vemos obligados a demostrar en el terreno del juego la pasión, el compromiso, la ambición de ganar. Y bueno, pues lo vamos a intentar. ¿Lo vamos a lograr? Yo creo que sí. Pero luego es muy fácil decirlo y más difícil realizarlo. Los hechos son los que lo demuestran. Si un equipo quiere ser ganador, tiene que meterse en la cabeza que cualquier competición en la que esté presente tiene que tener la intención de ganar y ganar. Y esa es nuestra mentalidad. Tenemos un partido de Copa del Rey, hay que intentar ganarlo. Tenemos un partido de Liga, hay que intentar ganarlo. Tenemos un partido de Europa League, hay que intentar ganarlo. Hasta que nos dé. En abril, en abril, mayo, marzo podrás establecer, o sobre todo, casi más mayo, prioridades. Hasta entonces tenemos que tener la mentalidad de competir cada partido al máximo y la clara intención de ganarlo. No creo que haya un periodista, y digo en toda España, que yo le haya dicho, vamos a firmar esto o lo otro. Eso te lo aseguro rotundamente aquí. Entonces, si todavía nosotros dentro de lo que es Fernando y la dirección deportiva no hemos hablado de las posibles necesidades del equipo, ¿Cómo se puede decir eso? Porque además sería una falta de respeto. A mí, en cierta medida, me molesta. ¿Por qué? Porque yo creo que si nos ponemos en el lado del futbolista, y yo estoy demandando necesidades, esos jugadores deberían de estar cabreados conmigo. Porque creo que mi primera obligación, nuestra primera obligación como cuerpo técnico, es conocer a los futbolistas. Y después del conocimiento que tienes con la relación diaria y con el trabajo de cada día, sacar conclusiones, que es la mejor forma de sacarlas. Yo, por ejemplo, puedo ver que un futbolista me gusta en un determinado equipo, pero realmente cuando tengo muchas menos posibilidades de equivocarme es cuando trabajo con él. Entonces, como tengo eso como algo interiorizado absolutamente, nunca voy a demandar un futbolista o una posición determinada sin conocerlos a los jugadores que disponemos. Y además, ahora hasta que se abra el mercado de invierno, pues mira, tenemos el tiempo suficiente para, sin no ser, sacar una conclusión exacta, se aproximarnos. Yo, para mí, sería un honor entrenar a la selección española. Creo que es, para la mayoría de los entrenadores españoles, entrenar a su selección, a la selección de su país, sería un honor. El mayor logro a nivel individual que pudiera lograr. Dicho esto, no se dio la situación, no se dio. El trabajo, en el día a día, pues fue agradable. No tuve ninguna sensación diferente. El club nos ayudó mucho, las personas que trabajaban en él también. Nosotros intentamos adaptarnos rápido y utilizar el idioma. Y bueno, pues yo creo que ya teníamos un nivel aceptable en muy poco tiempo. Y además, así se nos hacía saber, porque los entrenadores anteriores no habían hablado francés en todo el tiempo que habían estado. Y luego, pues hay situaciones puntuales con los ultras, o que hubo, que se alejan de lo que es la normalidad. Yo, afortunadamente, no las viví, pero las vivieron compañeros míos, que resulta lo mismo. En ese caldo de cultivo es muy difícil trabajar. Y eso, como manifesté y sigo diciendo, eso solo te lleva a la involución. Entonces, un gran club, un club tan grande como es el Olympi de Marsella, es una pena que no tenga, digamos, un funcionamiento normal de un gran club para poder seguir creciendo y responder a la grandísima masa social que tiene en Francia y creo que en el resto de Europa puede ser, pero sobre todo en Francia. Gracias.